Estaba loco por caerle, deseoso por llegarle Sentir toda tu textura, cintura, dulzura, que amo, me tortura, ya va Deseoso por tenerle, acércate Tú eres en el flow Decididas a bajar el estrés y la tensión Tú eres en el flow Decididas a bajar el estrés y la tensión She like me, she want me She back that thing all up for me She ready, I think she ready She ready, I think she ready To get it in with me, you know she love 50 It's raining, hydroplane is switching, get zero to 60 Life in the fast lane, fast cash, fast bang We off the chain, run the town like a mad man She on it like I'm on it, she want it like I want it On the late night and bright, early in the morning She got that kind of lovin' you could be addicted to I won't let it get to me, you just don't let it get to you Eres en el flow Decididas a bajar el estrés y la tensión Eres en el flow Eres en el flow Decididas a bajar el estrés y la tensión Tranquila Llama, derrama, tú llamas, voy sin te amas Te guardé la disco, nos revolcamos en la cama Y entreveré, verla caminar en pijama Llama, flama y ella se desparrama Salgo, casi siempre en la cintura algo Mucho dinero, yo equivalgo Por el área metropolitana de noche cabalgo Conecto una gata, voy a su casa y le embargo Alta, resalta, no haga trampa Esa mente, derríbame, yo soy loco por tu estauta Estoy viendo aquella emoción, subiendo la rampa Entra y en la piscina se zampa Estaba loco por caerle Deseoso por llegarle Sentí toda tu textura Cintura, dulzura que a mi me torturallaba Deseoso por tenerle Acércate Mujeres en el sol Decididas a bajar el estrés y la tensión Mujeres en el sol Decididas a bajar el estrés y la tensión Muy simple ¿Tú cuánto vendiste? Muy poco ¿Y tú cuánto vendiste? Ni sabes Lo que tú vendes en un año, yo lo vendo en una semana Los números hablan por sí solos Víctor Nassi Nesti Marioso W Yandel 50 Cent Sin duda un clásico Hey, 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 hey Bueno jóvenes, disfruten el ritmo Hey, 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 hey Hey, hey Hey, hey, hey